No es vergüenza, violan las garantías constitucionales. A mí me autorizaron a viajar porque la justicia, yo pido permiso para viajar. Me autorizaron a viajar. Llego allá y salto una alerta roja diciendo que no puedo entrar al país. ¿Por qué? Por un derecho de admisión. ¿Cómo por un derecho de admisión? Que es una contravención para haber una alerta roja que es para un terrorista. Estamos todos locos. No fueron temporales, fue rojo. No, 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 eso es un argumento del que lo dice. Tendría que preocuparse por lo que pasa en este país, que es demasiado grave. ¿Nadie pudo ingresar entonces? Nadie pudo ingresar. ¿Tiene una segura a Sudamérica? Ah, es una vergüenza. Me lo hacen a mí porque soy conocido. Todos los demás están allá. ¿Hay más gente que pudo entrar? Todos. ¿Todos pudieron entrar? Todos, menos yo dos. ¿Y las seis personas que van con vos? Yo porque soy conocido, nada más. ¿Mar del Plata vos quisiste entrar también? No, no quise entrar. Eso lo dijeron, lo dice Tribuna Segura porque juega ese jueguito. Eso no lo hago yo. Yo no hago esas cosas. Si yo haría esas cosas, la justicia no me dejaría salir. Acá es la única realidad, la verdad. Y la verdad dice que yo no incumplo nada. Yo cumplo con todas las medidas judiciales. Entonces, como yo cumplo con las medidas judiciales, las cosas tienen que ser claras. Entonces, no me pueden violar las garantías constitucionales cuando yo cumplo con la ley. ¿Le presentaron de la notificación algún papel que acreditaba que usted no podía ingresar? No, nada. Nada. ¿Sabés que llegás allá y te salta una alerta roja que es como si fueras un terrorista? ¿Por qué? Esperá. No dice nada. Pero para ellos una alerta roja es algo grave. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vos te presentás ahí. Algo grave. Cuando se dan cuenta que es por una contravención en la Argentina, se ríen del país. Se nos ríen de lo que hacen. Ahora, por parte del Ministerio de Seguridad... El Ministerio de Seguridad es otro tema. Ah, bueno, qué hijo... Juega la política el Ministerio de Seguridad. Esto es así. Si a mí la justicia me autoriza a viajar, listo, se terminó. ¿Y al resto de las personas que van con vos? Obvio que me persigue, porque a los demás entran.